El Salón Latino de Cuenca ha sido testigo de la celebración que la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Luzán realiza cada año con motivo del Día de Santa Águeda. Se trata de una comida de hermandad que llevan realizando unos 20 años. La hacemos todos los años. Llevamos ya muchísimos años, yo creo que unos 20 años, haciendo esta comida. Celebramos Santa Águeda. Hoy ya es un poco desfasado porque fue el día 5, pero bueno, a nosotros nos venía muy bien que fuera un miércoles y la estamos haciendo hoy. Al acto no ha faltado ninguna de las integrantes de esta activa asociación. Este es el motivo por el que honran a esta santa en particular. Santa Águeda es porque como ya esto viene de tiempos muy remotos, de que en un pueblo de Castilla-León y también en un pueblo de Cuenca, ese día es el día que mandan las mujeres. Entonces dijimos, ¿qué mejor? Una asociación de mujeres. Nombramos nuestra alcaldesa y celebramos Santa Águeda. Por tanto, este año la Junta Directiva ya ha elegido a la alcaldesa de la asociación. Un reconocimiento a la fidelidad y a la edad. La Junta Directiva vamos viendo con las personas mayores, que es como si dijéramos un premio a la fidelidad que tienen con nosotras. Porque las tenemos en la asociación todas las semanas, colaboran en todo lo que hacemos. Y entonces premiamos un poco esa colaboración que tienen, esa asistencia a la asociación. Por tanto, este 2012 la decisión de la Junta Directiva ha sido esta. Va a ser Isabel Morante. Es una señora que lleva muchísimos años en la asociación. La elegida estaba rebosante de alegría y disfrutaba con sus compañeras de asociación de este reconocimiento. Y es que este premio implica para las que lo reciben un apoyo y una inyección también de moral que les brindan el resto de la asociación.